Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro de la liga mx torneo de clausura 2020 entre el equipo de la américa y los rayados del necaxa los rayos rojos del necaxa así es que señoras sean bienvenidos vamos a darle con todo señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar pues tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes echen un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno chécale porque aquí te voy a dejar todo lo relacionado a este super encuentro de la liga mx y antes que nada quiero decirles que este partido se está llevando a cabo en este momento en el estadio azteca así es que esperemos que el partido sea muy agradable vamos a tratar de sacar un partidazo y porque no sacar un triunfo con las águilas de la américa te vuelvo a repetir si quieres ver información del partido en vivo bueno pues chécale en la descripción porque seguro te voy a dejar enlaces ya sea que sigas el minuto a minuto ya sea que sigas el partido en vivo todo color ahí para que estés informado de cómo se desarrolla este super encuentro el día de hoy vamos a echarle ganas y esperemos que nos salga todo conforme lo planeado pero ya ven a veces así digo y bueno terminan goleándome y mejor ya no quiero decir nada quiero echarle las ganas y vamos a ver a ver qué pasa ahí la primera jugada miren primera jugada y bueno pues no hay que quejarnos final de cuentas creo que que fue bien no vamos 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 hay que tratar de de abrir jugada uy no 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 ya empezamos con la clase de errores y es lo que lo que no quiero es lo que no quiero que pase es lo que pueden tomar esa batuta dirigir el juego capaces de pensar la jugada antes que el balón le llegue a ellos será interés a tomar tomar tomando uno ok se movió muy a destiempo pero bueno es el resultado de ésta se ve muy qué buen remate pero bueno desgraciadamente no tenía colocación hacia la portería toma la pelota en la suelta que bien que bien golazo señores por eso lo viene con solo pelota en profundidad la velocidad del jugador encima termina el gol calderón uy hay peligro en el paseo ojo Tiene potencial Si, si al centro Si, pues a fuerza La iba a errar Pero bueno, pues logramos descifrar bien Ahí está, tremendo Golazo y bueno, vamos a seguir Trabajando para que eso Pues aumente Suele pasar La maldición del comentarista Uy, fuera lugar Si Si, me parece que la tocamos a destiempo Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Uff, muy alto, muy alto Bien, que buena defensa El día de hoy como que nos estamos luciendo Como que ya, ya queremos ganar Pues Ah Me obstaculizó de golpe Si, 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 si Si, 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 si Un poco más elevado Pero bueno, no, no, no Lleva buena colocación Tampoco hay que decir Esta posición adelante Esta posición adelantada En América Que cómodo se siente Teniendo la pelota Yo creo que Fernando Que no es novedad Que tiene arriba el marcador, eh Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva Están espectacular Han regalado la posesión Bien, muévete, muévete, muévete Sí Uff Uy, que mal pase, Dios Se mete muy bien En la línea de pase Mal pase el mío, señores Juan Delgado Y se quita la marca de encima Bien, están intentando Pero bueno, pues aquí estamos Muy atentos Y es que me obstruyen Con cuerpo, eh Mira que rápido reaccionó, eh Para recuperar la pelota Martínez Ibarra Bien, 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 bien No es que le pegó mal Sino que lo obstaculí Ándele Tarjeta, tarjeta Creo que me aceleré, eh Sí, sí va para tarjeta Y fue por atrás Me salvé de que fuera roja Explica cómo regalan una pelota Sí, por favor Corta bien esa pelota Martínez Lo tiré a media altura Por eso creo que el portero Pudo hacer mucho Atentos que busque el área Aguilera Han llegado Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Y bueno señores Vamos a dar rápidamente A lo que es el segundo tiempo Esperando Pues aumentar el marcador Vamos, vamos, vamos Mientras los aficionados Están regresando Al terreno de juego Comienza ya El segundo tiempo En el Estadio Azteca Álvarez La va a cruzar Tranquilo Se acerca el primer poste Sin problema La bocha para el arquero Cuando quiera La tirada un peluche Rodríguez Martínez A la pelota Y parece que va a llegar Sí Uff Le quedó un poquito atrás Por eso es que no pudo Hacer contacto Como yo hubiera querido A la pelota Va la pelota Desde el córner A la olla Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Estos pueden terminar En gol Ahí se le fue la bocha Regalado el balón Hay algo que no está Ah no Uff Ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí hay cambios necesarios De un equipo Y no tiene que ser ¿Qué pasó? Ok Parece que le hice falta A este jugador de papel Sigo para su equipo A ver si resulta Esa pelota es para el arquero Bien el árbitro Que no compre La pelota que sigue Martínez Quido Rodríguez Ah Pelota que se va lejos Y a la tribuna Ha recuperado ya La pelota para su equipo Vamos 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 Juan Delgado Ojo con este pase Y ahora Ahí va avanzando Con la pelota Entra bien Y la pelota sale disparada Se va a tomar Ese disparo Acabó en la defensa Cuidado que se quita Imposible contraataque Siguen teniendo la pelota Pero ya perdieron Sí 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 De dónde me la quitó Ese mendigo Jugador Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota Ok Le están peleando Demasiado En cualquier momento Se produce el campo Ja Paola Aguilar Buena pelota Entre líneas Echanse Ok Ahí cansados Los santos Ya bueno Al final Tenía amarilla Vámonos Vámonos Llegó la voz Alar Y la rechazan ¿Será que se viene El gol ahora? Oh no Por eso decían Ahn parecía Y sigue con su magia Tocando el balón Ahí van las pelotas Me parece que tiene Buen ángulo de tiro De ahí Y nos vamos Con otra amarilla Peligrosa A ver Uh Uh Una enorme ocasión De gol Con este tiro libre Y de ahí Le pega Se ha cruzado Muy bien Hasta el disparo Otubopena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Ya entramos En el último cuarto Vamos 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 Rodríguez Rodríguez Valor interceptado Han completado La jugada Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Y Bargüen Posición Vámonos 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 Contragolpe En 10 minutos Se termina todo No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Corta bien esa pelota Fernando Mesa Ha recuperado ya la pelota Por su equipo Es un genio Es un genio pasando la pelota ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora se va a producir la sustitución Juan Delgado Esa pelota no es más de ellos Regalado el balón Un partido Mario De colección Se diría Entraron casi todas hoy Hoy señores Hemos visto un equipo Como la América Me equivoqué de botón Ah Por poquito Por poquito Una cosita de nada Ah Fácil Recuperación del balón Se viene el remote Llega bien Para tapar Perdieron la pelota Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos que se viene en ocasión Fernando Mesa Y bueno señores Pues así le damos término A este super encuentro Entre las águilas Del América Y los rayos rojos Del NECAC Se ha triunfo rotundo Del América Vamos a ver Qué pasa en la vida real Señor Yo soy su amigo PichoGamer Me paso a retirar Nos vemos en la que sigue Adiós Bye